Guasteca en tierra linda, orgullo de Veracruz, y con huellas nadie brinda, a riqueza ni manlú. ¡Ulía! Nací bailando el guapando, y en el pottero me crié. ¿Qué ibas a hacer? Te pregunto, ¿qué ibas a hacer? No sé. ¿Cómo que no sabes? Me asucen al guapando, no creas que era para matarlos a ellos. Entonces, ¿para matarte tú? ¿Por qué, hijita? Quiero a Carlos. No, no es verdad que lo quieras. Reconoce que nunca lo quisiste. Lo que pasa es que te sientes despechada, herida en tu amor propio, lastimada en tu orgullo, en ese orgullo que te ha hecho vivir siempre por encima de todo y de todos, y que ha llegado ahora hasta hacerte pensar en el suicidio, sin importarte yo, sin importarte esta pobre vieja, a quien ya no quieres. Óyeme, Julia. ¿Qué quieres que te oiga? Que no conforme con haberme robado el cariño de mi madre y el amor de Carlos, todavía vienes a espiarme. Escúchame. Déjame. Te odio. Ojalá no hubieras vuelto nunca. Es cierto. Ojalá no hubiera vuelto nunca, si era para hacerte daño. No digas eso, hijita. ¿Por qué no me habías dicho, mamacita? No quería que lo supieras. ¿Para qué empañar tu felicidad? ¿Pero cómo crees que pueda ser feliz a costa del dolor y el sacrificio de mi hermana? Julia no ha querido nunca a Carlos. Tampoco lo quiere ahora. El dolor y el sacrificio que le supones, solo son producto de su soberbia. De esa tremenda de conseguirlo, aunque para ello tenga que decirle la verdad. Esa tremenda verdad que había propuesto llevarme a la tumba, y que esta situación me obliga a confesar. ¿Qué quieres decir, mamacita? Julia no es tu hermana. ¿No es mi hermana? ¿Por qué? ¿Por qué, mamacita? Porque no nació de mí. ¿Cómo? Sí, María Eugenia. Cuando te perdimos en México, ya los médicos me habían dicho que yo no volvería a tener familia. Tu nacimiento me había dejado imposibilitada para ello. Y cuando desesperamos de encontrarte, cuando enfermé hasta casi volverme loca de la angustia, tu padre, que en gloria esté, vino a mi cama trayéndome a Julia. María, pobrecita huérfana que había recogido de la casa de cuna. ¿De la casa de cuna? Sí, María Eugenia, de la casa de cuna. Y que Dios me perdone si falta mi promesa. Pero yo creo que es necesario que se lo diga a Julia. A ver si así se corrige. No, mamacita, no hagas eso. No debes hacerlo. Porque entonces sí se mataría. Deja que lo ignore. Que lo ignore siempre. Y sé para ella más madre que nunca. Que yo, te lo juro, sabré ser la más buena, la más cariñosa de todas las hermanas. Qué buena eres, hijita. Qué buena eres. Vamos por ella, mamacita. Vamos por ella. Deja que le hable yo. Ya verás cómo aprenderá a quererme, tanto como yo la quiero. Vamos. Chiripadas, hijita, vamos. Alma de la flor, alma de mi olor, que cambia por la luz de la de mar, que baila por el tiempo de la sola, y sueña por el verbo de la mar. Alma de la flor, alma de la flor, ulos de las hermanas. El amor de las hermanas. Chiripada. ¡Gracias! ¡Gracias!